Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 4 minutillos faltan para el partido de copa Partido que en la ida fue un partido rarísimo 3 a 2 gané pero vamos que se pudo perder perfectamente Y el caso es que bueno se pudo perder por lo que se vio en el juego Porque realmente un equipo que tiene un 64% de posesión Que tira 16 veces el doble, que tira puerta 9 el rival 3 No debería de tener apuros Pero claro cuando su portero para 6 Es que esto de... Claro luego dicen que me quejo Pero es que esto de que un portero así Pare tantísimo a jugadores tan subidos como los que tengo yo en ataque Pues no me parece para nada razonable Entonces como los partidos están así Pues puede pasar cualquier cosa en el partido la verdad Pero no debería Tendría que ganarlo claramente porque si tiro tanto Tendría que marcar más goles Ya veremos como va este partido Como empieza, como se desarrolla Y si paso apuros o no Tengo a Cano y a Cuenca todavía con tarjeta Por suerte en el partido de ida no me sacaron ninguna Que eso pues es bueno Porque si paso pues en la siguiente ronda tengo una eliminatoria complicada Aquí debería de llevar a Bonilla Con moral Bueno primero debería de llevarlo aquí Y luego tendría que ponerle moral Aunque si entra en la segunda parte entra a tope Si yo creo que ya tengo lo de la segunda parte a tope Así que los voy a dejar El problema es que se te lesione alguien en la primera parte Pero los voy a dejar porque si entran a tope Hasta la segunda parte no voy a cambiar a ninguno Pero a Bonilla tendría que quitarlo O sea tendría que sacarlo y que quitar a Cuenca Si el partido va bien claro Que luego no se sabe Ay mira hoy no juega con la camiseta de Spiderman Que mal Se veía bien en el campo La verdad es que casi todo el mundo está optando por hacerse sus propias camisetas Lo cierto es que hay algunas que quedan chulas De hecho quedan peor aquí en lo que es el gráfico Que luego en el campo Porque luego en el campo se ven bien Y como tampoco hay muchas camisetas en el 3D Y muchas de las que sacan Pues tampoco es que sea gran cosa Pues hasta que saquen más Hay muchísima gente optando por hacer sus propias camisetas Y no es una mala cosa Lo verdad es que tienes que dar con una combinación de colores Que quede más o menos bien Esta verde y blanca Bueno no termina de hacerme mucha gracia Es que el verde tampoco se parece mucho Al verde del escudo Pero bueno Lo importante es pasar Y oye Seguir ganando en liga Que está complicado el tema Está complicado porque el San Pauli Contra mí fue un partido muy raro Es que ya digo que está el simulador tan mal Que incluso cuando ganas Muchas veces te das cuenta de que el partido no es un A ver No Ni fue razonable Que me empatara en las dos últimas jugadas Ni fue razonable el desarrollo del partido No puede ser que yo le dominara tanto un partido A un equipo que me sacaba tantísimo porcentaje O sea eso no No parecía No parecía normal Que yo estuviera dominando el partido Que yo estuviera atacando todo el rato O sea es que no No es para nada No es para nada normal ver ese tipo de partidos Pero El caso es que el partido se dio así Y Y terminé ganándolo Aún así Veo muy complicado Pues ganarle también la vuelta Y Y que yo no pinche Porque tal y como está el juego Es que puedo pinchar con cualquiera Sobre todo en un partido de estos con lluvia Que los jugadores parece que se Mira ves Hoy entra el primero Es que es lo que digo Hay partidos que son muy raros Y Y Un partido raro por temporada Pues pasa dos Dices bueno vale Con tres ya empiezas a decir Bueno Esto que Esto que es Pero ya cuando Mate la mitad de los partidos O son raros Favorables a ti O son raros Perjudicándote Porque Claro No son nada más que los que te perjudican También son algunos En los que sales beneficiado Y Y Tampoco Parece un partido Para nada razonable el juego Lo que pasa es que cuando sales beneficiado Pues Claro Se te pasa enseguida Nos queda más cuando Te perjudica el tema Pero vamos más o menos como en la ida 61% de posesión para mi 39% para el Y ya llevo 5 tiros Y 2 a puerta Y el 0 Esa es otra cosa Desde que pusieron el 3D La cantidad de partidos Donde los rivales se quedan con 0 tiros a puerta Los rivales O tú O sea Lo que no puede ser es tan extremista el juego O tiran mucho O no tiran nada Demasiados partidos En los que uno de los equipos No tiran a puerta Y aunque te puedan decir que esto es un juego Y que no tiene por qué ser parecido a la realidad Se supone que esto es un juego que es una simulación deportiva Entonces la simulación deportiva Tiene que ser lo más parecido posible a la realidad En soporte Claro te van a decir Pues las típicas respuestas Mongolas Que no sirven para nada Que en el fútbol no siempre gana el mejor equipo Que el fútbol es imprevisible Y pueden haber sorpresas Que todo eso está muy bien Pero Que el Baracaldo pueda ganar al Real Madrid Vale Que le pueda ganar cinco veces seguidas Eso sí que no Eso sí que no pasa De hecho en la Copa Pusieron los partidos solamente a ida Porque a ida y vuelta Pues un equipo pequeño Podía ganar a un equipo de primera división En el partido de ida en su campo Pero cuando van al Bernabéu Se llevan nueve Y pusieron los partidos Nada más que a un partido Precisamente para dar oportunidades a los pequeños Que luego lo quitaron en las últimas rondas Porque claro se dieron cuenta de que Si llega a la final un equipo de segunda división Pues no vende igual que si llega uno de primera Y lo que interesa al fin y al cabo es el dinero Así que Al final creo que sí No sé si sigue así Luego Primero Primero era ida y vuelta Luego lo pusieron solamente A un partido Y Luego lo pusieron a un partido Hasta cierta ronda Y a partir de esa ronda Era ida y vuelta Y ahora mismo Pues si digo la verdad No tengo ni idea de cómo anda Porque Es que el fútbol Hace ya Pero mucho Que no me Vamos Que no me termina de De gustar verlo Bueno pues este sí que está siendo Tranquilo Luego Con el 3D Me estoy dando cuenta De que La presión alta Se nota muchísimo más que antes Y hay muchos partidos Que es muy difícil Ganarlos sin presión alta Pero también es verdad Que Se cansan muchísimo Los jugadores Y que si pones presión alta Es que llegas justito De energía De hecho hoy He tenido que gastar Los descansos directos En los dos equipos En recuperar al equipo Porque A este partido Han llegado Muertos De jugar anoche Y de luego Subir las bonificaciones Por la mañana Pues a este partido Llegaban muy cansados Y he tenido que utilizar Los descansos directos Hombre Están para eso ¿No? Pero Claro Está mejor Utilizar los descansos directos Para mejorar Algún jugador Ahora por ejemplo En este equipo Estaba dándole fuerza Al central A Santos Porque como necesito Subir a la sexta estrella A un jugador Para la tarea Del dichoso patrocinador Que ponen tareas Que no Vamos Ponen tareas Que no Que no sirven para nada Que lo único que hacen Es molestar Subir un jugador A la sexta estrella Cuando se supone Que ya Con el tiempo Que llevamos De liga Todo el mundo Tiene que tener El equipo hecho Y si no lo tienes Hecho ya A estas alturas Pues va tarde Porque Ya las competiciones Están bastante avanzadas Bueno ya tengo Los dos jugadores Con tarjeta En el banquillo Así que ya Por lo menos El partido de ida Lo podré jugar Con todo el equipo Y ahora el tema Va a ser el equipo D Que tengo que remontar El 3-1 Que ese si que va a estar Además con lluvia No se si la lluvia En este caso Me beneficia O me perjudica Mi equipo No suele jugar Muy bien con lluvia Pero si es verdad Que en el partido A ver Si el partido de vuelta Va a ser más o menos Como el de ida Pues claramente La lluvia me va a beneficiar Porque En el partido de ida El equipo parecía Medio tonto No llegaban balones arriba Y Y él metió Las que tuvo Es que tampoco Hizo mucho él Pero Ya está Él metió las que tuvo Y mi equipo No No marcaba Bueno va Pues me la ha tirado Reyes En fin Cosas del juego Pero si que me llama La atención Que Zappa No sea Tan Decisivo Es que es curioso Porque Quizás Se supone Que en asociación Las habilidades De los jugadores No cuentan Se supone Que en asociación Solo cuentan Las estrellas Entonces ¿Cómo puede ser Que precisamente En asociación Es donde se ven Los jugadores Más dopados Y Con habilidades Oscuras Más bajas Si precisamente En asociación Se supone Que no cuentan Yo O explican Claramente Como Se simulan Los partidos De asociación Que diferencia Hay de los partidos Normales O es que a mi Lo de Lo de las estrellas Pues No me cuadra Absolutamente Nada Además Es que en el dibujito Te aparecen Las estrellas O sea No te aparecen Las habilidades Por eso Da la sensación De que es todo Lo contrario A lo que Precisamente Dicen Porque es En estas Competiciones Donde da la sensación De que un jugador De 180% Sin dopar Un jugador Normal Como sale Del juego Con las habilidades Oscuras Muy altas Pues muchas veces Da la sensación De que rinde Exactamente Igual Que un jugador De 180% Subido Bien Dentro de que Hay jugadores Buenos y malos Que eso también Hay que tenerlo en cuenta Que hay jugadores Que por mucho Que lo subas No No van a funcionar Bien Bueno Esa se la quitamos Al final Ya ves tú Al final La vuelta Claro Te pillas el rebote En la ida Porque el partido Es más raro Que pa' aquí Y luego la vuelta Pues te va bien Y Y es pues más o menos Como tenía que haber sido El de ida Si es que tampoco tiene Bueno Y el mejor del partido Mi portero ¿Ves? A ver El mejor del partido Mi portero ¿Cómo va a ser El mejor del partido? Mi portero Si solo han tirado 11 veces En total Y 3 a puerta He tirado yo 21 veces Y 7 a puerta Con un 64% De posesión Y resulta que El mejor del partido Ha sido mi portero Yo lo que me refería Es a esto Si te metes en asociación Y le das aquí Aquí lo que te pone En las asociaciones Formarás equipo Y competirás con tus amigos Solo importan Las estrellas Y en el gráfico Te ponen Los jugadores Con las estrellas Se supone que Las habilidades Que tenga el jugador Da lo mismo Un jugador De 8 estrellas O de 9 Con las blancas Muy altas Y las oscuras Muy bajas Tendría que jugar Igual que un jugador De 9 estrellas Con todas las habilidades Al mismo nivel Se supone que Eso debería de ser así En asociaciones Y sin embargo Pues te encuentras Cosas como esta ¿Cómo es posible Que un jugador Que juega Con un jugador así Funcione? Esto es como Jugar con uno menos Entonces Si resulta que Por esos jugadores Hay otros Que no están Este por ejemplo Dentro de lo que cabe Dices vale Pero hay cosas Que tampoco cuadra Esto no está calculando Bien los porcentajes Porque si tú Coges la calculadora Y sumas Por ejemplo Físico y mental Sumas 191 Más 1 Más 1 Más 240 Más 84 Te da 517 Si lo divides Entre 5 Te da 103 Y sin embargo Aquí te dice Que la media De físico Es 64 Es que No está haciendo No está haciendo Las cuentas Bien esto Y luego aparte El jugador En general El jugador En general El 63% Esto no tiene 63% Porque Pasa lo mismo Si tú Sumas Todas las habilidades Del jugador 176 1 128 293 155 1 75 1 191 1 1 240 Y 84 Tú las sumas todas Y lo divides Entre 15 Y te sale Que el jugador Tiene 95,7 De porcentaje Sin embargo Aparece que Tiene 63 O hay algún Tipo de bug Que está Que está Contando mal El porcentaje De los jugadores Porque se está Despistando Con las habilidades En negativo O algo Han cambiado Del tema Del cálculo Del porcentaje De los jugadores Porque Claro Si tiene 95,7 Y aparece aquí Que tiene 63 Los rivales Que le toquen Tienen que ser Bastante fáciles Luego Los que tiene Bien subidos Este por ejemplo ¿No? Que aparece Lo que pasa Que también Tiene varias En el 1% A ver Vamos a ver Si tiene alguno Que no tenga No Me parece a mi Que este va a tener Todas Este va a tener Todos los jugadores Con Con habilidades Más bajas Pero por ejemplo Este Vamos a contar Cuanto suma Este 304 Más 344 Más 325 216 355 132 4 345 350 300 38 Y 72 Dividido entre 15 Bueno Este más o menos Me sale que tendría Que tener 185,6 Y aparece con 183 Este más o menos Está bien Pero es lo que digo Estos equipos Como funcionan Tan bien En asociación Si se supone Que este jugador Es que no cuenta Para nada Y estos jugadores Pues vale Si son muy buenos Pero al fin y al cabo Es un jugador De 9 estrellas Cualquier jugador De 9 estrellas Tendría que ser igual Que este Por mucho que este Tenga las habilidades Al 300% Pero si es que no Deberían de contar Las habilidades Por eso digo Que el tema De las asociaciones Está raro Pero No es solo Las asociaciones Es las asociaciones Y el juego En general Que parece Que algo No funciona bien Y yo no sé Si es que no se han enterado Si tienen algún bug Que no han pillado O si es que simplemente El simulador No está funcionando bien Pero tampoco Tiene pinta De que estén Buscando una solución Para esto O sea Ellos están más cómodos Que para aquí En fin Os voy dejando Y voy A seguir Con el Con el equipo D Que creo que tiene que estar A punto de empezar El partido De copa Y ahí si que tengo que remontar Espero no mosquearme mucho Bueno pues Dos minutos Al final he llegado Por los pelillos Dos minutos Para el partido El equipo Algo Más cansado Es que ya digo Que he tenido que recuperar He tenido que recuperar Al equipo Con los descansos directos Y porque Cuando lo he hecho Quedaba poco Para que Se recuperaran Un 6% Y no he tenido que gastar Ningún descanso Normal Pero Pero se ha quedado Ahí Ahí Ayer por ejemplo En este partido Que jugué por la noche Pues iba perdiéndolo Daros cuenta De que me marcó En el minuto 49 Y al final Tuve que poner La presión alta Pero veis lo que os digo Los datos del partido No son datos Como para pasar Apuros en el partido Y Tuve que poner Presión alta Porque el equipo Es que no llegaba O sea Era algo Era algo Era algo Que no tenía Ningún sentido Y daros cuenta De que metí un gol En el 71 En el 80 Que Vamos Que Que se esperaron Hasta el final Por cierto No sé si tengo La prima Es que esta temporada Como estoy tan tacaño Bueno Esta temporada En realidad Yo estoy tacaño siempre Pero esta temporada Con razón Vale Si tengo la prima Y en liga Hoy con quien juego Porque depende De con quien juegue Es que este No sé si va a poner El equipo titular O va a dejar El suplente Si pone el equipo titular Es bastante mejor Este está En que composición Está este hombre Está el 11 Es que a lo mejor Vete tú a saber Si este está repitiendo Bueno No voy a tardar Nada en poner La presión alta Que se fundan Los jugadores Si quieren Pero Depende de como Vea yo esto 51 49 A ver si hay suerte Y meto en la primera jugada Porque No tengo la suerte Porque marcar pronto Pues sería importante En realidad Defendiendo bien Yo solo necesito Dos goles Y dos goles Vamos No es una cantidad De goles Muy grande Brodoloni Brodoloni Dirigiendo el ataque Menos mal que No Pero ya está El Soboros Todo subido Para que al final Ves El Brodoloni Sea el que está Dirigiendo el ataque Es que Yo de verdad Que hay cosas en el juego Ese tío que pintáis No pinta nada Luego a la gente Le molesta Que me queje Pero no me voy a quejar ¿Alguien ha visto Alguna vez A Roberto Carlos? Bueno ¿Tarjeta para el Campolo? Dios Menudo Pepino Que ha tirado No sé si el Campolo No sé si el Campolo Se pierde El siguiente partido ¿Alguien ha visto Alguna vez A Roberto Carlos Cuando jugaba A Roberto Carlos? Que es un lateral Digo Roberto Carlos Porque el lateral Que se me ha venido A la cabeza Mejor Que recuerdo Bueno Sin contar Al Gran Maldini ¿Alguien ha visto Alguna vez A Roberto Carlos O a Maldini En el centro del campo Dirigiendo el juego De su tipo? Ahí la policía Que llega tarde A desayunar Vale Pues Pues eso Es que no Yo por lo menos No lo he visto Nunca Si que se le ve Alguna vez Subir Tirar Pero coño No ponerse En el centro Del campo A A dirigir el juego Venga Vamos 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 Se queda solo El campolo Se queda solo El campolo Venga 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 Oh Tío Mira Vamos a poner La presión alta Es que Encima está tirando Él más que yo Y vamos a poner Esto En normal Es que me da Un poco de mal rollo Poner la presión alta Y quedarme en defensivo Porque dice Bueno Debe de estar O pensándose Que hace O Que ha entrado Al partido Y Por lo que sea No No puede estar Atento Que eso A estas horas De la mañana Pasa mucho Sobre todo Si el rival Es que no sé Si el rival Será español Ah no Es polaco Bueno Polaco Me tengo que saber Mira si Ya ha metido ahí A A un jugador A estas horas De la mañana Pasa mucho Pero claro Hay gente Que está estudiando Que está trabajando Y A lo mejor Entran Pero no No pueden Estar pendientes No va mal El partido Si meto ya Un gol Minuto 37 El problema Es que Él Yo El problema Es que Él Está atacando Mucho Y que Mis jugadores Es que No tienen Ningún tipo De control Menos mal Que tiene La Tiene la puntería Hoy Un tanto Desviada Pero es que Mis jugadores Tío Es que Macho Se pasan Tres pueblos Al inicio De la segunda Parte Vamos a Irnos A Opensivo Necesito Un gol Y lo cierto Es que No estoy Llegando Con mucha Fluidez Arriba Casi Está llegando Él Con más Peligro Que yo Además No me Están Haciendo Faltas Bueno Pues Si no me Hacen Faltas El Campolo No va a Tener La oportunidad De Tirar Mira Sigue Atacando Él Es que Venga Hombre Espabilar Despeja 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 Pues estoy Ahora mismo Ya Estoy empezando A tener Suertecilla Porque Porque Está fallando Mucho Y Claro Que falle Tanto Pues tampoco Tampoco es normal Pero es que Míralo Es que Da lo mismo Si es que Mis jugadores No Es que Mis jugadores No Es que Es que No están Haciendo Nada Vamos a Probar Por las Bandas Porque Está Claro Que Por el Centro No Venga Una Contra A ver Si Esta vez Lo que Pasa Que Si la Otra Ha Tirado A mí Me Extraña Mucho Que Dos Contras Seguidas Terminen En Disparo Es Que Dos Contras Seguidas Es Muy Raro Que Terminen En Disparo Y Ya Si el Segundo Entra Más Raro Todavía Venga Este Tiene Buena Pinta De la Cruz Venga De la Cruz Es Bueno Ojo Tío A las Manos Del Portero Macho Te Harta De Subir Un Jugador Para Que Luego Se Lleva A través De La Cruz Pero Es Que No Entiendo Que Clase De Juegos Es Cuesta Tanto Centrar Al Área Y Que Y Que Remate El Del Del Si Falla Pues Oye Vale Se Está Centrando Al Área Vamos Marcus Yo he puesto Que jueguen Por las Bandas ¿Veis A algunos Jugar Por las Bandas? Es Que Encima El juego El juego Se las Trae Porque Es Que No Te Hace Ni Puto Caso A Lo Que A Las Ordenes Que Tú Das En El Juego Mirad Otra Vez Por el Centro Vamos Blanco Hijo Mío Ay Dios No Se Que Ha Hecho El Pero Se Ha Disparado Mi Posesión No Si no Si no manera de meter humor de hecho voy a poner muy ofensivo y es que me las quitan todas de verdad yo subir los regates de un jugador para que luego vamos a ver cómo son los defensas de este equipo porque hombre no están mal tampoco pero tanto como para que lo corten absolutamente todo es que no pero vamos que los defensas no están mal ya está me voy con un 0-0 porque es que no he creado prácticamente peligro es que sin es que ver partidos como este es que es ridículo mira los tres tiros eso lo ha tirado una vez las cosas como son pero tres tiros en fin que más bueno pues eliminado de copa y ya está a dedicarse a la liga y a la champions qué vamos a hacer me queda la copa del primer equipo y poco más porque en este equipo pues no termina de funcionar si es verdad que me sacaba porcentaje pero en general aunque me sacara porcentaje yo creo que mi equipo fue mejor en la ida y en la vuelta no se ha notado tanto curiosamente en la ida me dio la sensación de que mi equipo estaba llegando más y estaba llegando mejor y en las tres que tuvo las metió y en la vuelta es que ni siquiera he llegado entonces pero aún así es que no creo que en mi equipo sea inferior por mucho que me saque un 13% es que no creo que en mi equipo sea tan inferior al suyo como lo que se ha visto en el partido no vamos no me lo creo viendo los jugadores todos los jugadores los tengo yo porque si es cierto que él tiene los jugadores muy bien pero hombre si miráis los centrales que tiene el cabecera 294 es el que tiene más alto el otro central igual 200 vamos a poner que es el que tiene más alto los laterales no llegan a 200 está igual no llega a 200 se quedan 180 y pico y ahora miran los míos por ejemplo y digo la defensa porque es donde hay más de donde vamos donde lo que yo subo menos mira mis defensas 237 los centrales igual todos por encima de 200 cabeceado en 225 el otro central igual también por encima de 200 y anderson en 220 es que no es que no es mejor y ya si miras el delantero ya apagé vámonos porque el campo lo es bastante mejor que su que sus delanteros entonces que en dos partidos en el primero un partido en el que estaba atacando yo y que él llegue tres veces y me ata tres goles y en el segundo que me anule totalmente el equipo pues no parece para nada razonable pero bueno es como está el juego os voy dejando mañana mañana en miércoles mañana en miércoles mañana juego el evento el evento este con el primer equipo a ver si no hemos quedado mucho y podemos por lo menos llegar lejos y conseguir ganar lo que con este no hubo manera nada más muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo a todos y mañana nos vemos por aquí en el directo hasta luego conmigo